El agua, algo más que un alimento. El agua es un nutriente esencial para todos los seres vivos. En el ser humano representa alrededor del 60% del peso corporal, habiéndose observado que su estructura molecular puede ser modificada por nuestros pensamientos y sentimientos. Está presente en todas las reacciones químicas del organismo. Es soporte de tejidos, transporta nutrientes y productos del catabolismo, además de ayudar en la termorregulación disipando calor. Los requerimientos diarios oscilan entre 2.000 y 2.500 mililitros día, en función de las pérdidas que se van a producir por la orina, por el sudor, por la respiración y por las heces, así como del gasto energético, el peso y el clima. Durante la práctica deportiva aumenta el gasto energético diario de 430 a 860 kilocalorías hora, dependiendo de la duración, tipo e intensidad del ejercicio, provocando un aumento considerable del calor que activa los mecanismos de termorregulación. De todos ellos, el más eficiente es la evaporación a través del sudor. Sin embargo, este hecho conlleva la pérdida de agua e iones, que podría acabar en una deshidratación por hipovolemia hiperosmótica, con el consiguiente riesgo para la salud y para el rendimiento del practicante. Cuando la pérdida por sudor reduce el peso corporal un 2%, comienza a afectarse la capacidad termorreguladora y aparece sed. Cuando oscila entre el 4 y el 6%, disminuye la fuerza muscular. Aparecen contracturas y fiebre de hasta 39 grados centígrados. Cuando llega a la pérdida 7-8% de peso corporal, se produce agotamiento, contracturas graves, fallo multiorgánico y golpe de calor. Y si alcanza el 10% de reducción de peso, hay riesgo inminente de muerte. La eliminación por sudor no sólo conlleva la pérdida de agua, sino también, como hemos dicho antes, de iones, especialmente sodio. Menos trascendente, potasio, calcio y cloro. También se pierde algo. En cualquier caso, debemos considerar que una buena aclimatación al medio reduce la pérdida de sodio hasta en un 50%. Por ello es necesario reponer no sólo el agua perdida, sino también los iones que la acompañan, especialmente el sodio. Además, la ingesta de agua sola en un organismo deshidratado lo único que consigue es acentuar la pérdida de sodio aún más y la osmolaridad plasmática, que pueden dar lugar a desorientación y a crisis convulsivas. Así pues, es imprescindible que cualquier bebida que se consuma cuando hacemos ejercicio contenga sodio, de 20 a 50 milimoles litro, para facilitar la absorción máxima de agua en el intestino delgado y secundariamente de carbohidratos arrastrados por ese sodio. Las pérdidas de potasio son menores y su reposición puede esperar una vez finalizado el ejercicio, para favorecer de este modo la retención de agua en el interior de nuestras células. Aprovechando la obligatoriedad de la rehidratación durante el ejercicio y considerando la importancia de los depósitos de glucógeno hepático y muscular para mantener el esfuerzo muscular adecuado, está demostrado que el aporte de carbohidratos en las bebidas de rehidratación durante el esfuerzo prolongado en deportes aeróbicos mejora el rendimiento del deportista. En febrero de 2001, la Dirección General de Salud y Protección del Consumidor de la Comisión Europea, a través del Comité Científico de Alimentación Humana, redactó un informe sobre la composición de las bebidas destinadas a cubrir el gasto energético y la hidratación óptima en los deportistas. Estableciendo las siguientes conclusiones. La bebida durante el entrenamiento y la competición debe aportar entre 80 y 350 kilocalorías litro, 75% mezcla de carbohidratos con alto índice glucémico, maltodextrinas fundamentalmente, en proporción no superior al 9%. La bebida debe tener entre 460 y 1.150 miligramos litro de sodio, con una osmolaridad entre 200 y 330 milios moles por kilo de agua. El Colegio Americano de Medicina Deportiva recomienda realizar el siguiente programa de rehidratación del Deportista. Dieta equilibrada, acompañada de fluidos en cantidad adecuada, entre 2.000 y 2.500 centímetros cúbicos día. Beber lentamente 500 mililitros dos horas antes del ejercicio. Durante el ejercicio físico beber a intervalos regulares cada 20 minutos, de 125 a 250 mililitros, a temperatura de 15 a 21 grados, que tenga sabor y con un contenido de sodio adecuado. En ambientes calurosos y húmedos, es conveniente tomar cerca de medio litro de líquido, con sales minerales, durante la hora previa al comienzo de la competición o el entrenamiento, dividido en cuatro tomas, cada 15 minutos, 200 mililitros cada cuarto de hora. Los micronutrientes. Las vitaminas son moléculas orgánicas imprescindibles para el control y regulación del metabolismo celular. Lo hacen en pequeñas cantidades, que carecen de valor energético. Nuestro organismo sólo es capaz de sintetizar la vitamina D y la B3, así como la K2, B1, B2 y biotina, pero por medio, en este caso, de la flora intestinal colónica. El resto deben ingerirse con los alimentos. Suelen dividirse en hidrosolubles, complejo B y C y vitamina C, y liposolubles, la A, la D, la E y la K. Diversos estudios indican que ayudan a prevenir enfermedades degenerativas, cardiovasculares, algunos tipos de cáncer, y últimamente se ha visto que también previenen defectos en el desarrollo nervioso fetal. Investigaciones recientes llegan a la conclusión de que aquellos deportistas que siguen una dieta bien equilibrada, ajustada a su gasto calórico, no precisan complementar su dieta con vitaminas, ya que no ha demostrado tener beneficio alguno. No obstante, existe una relación lineal entre el consumo de energía y el de vitaminas. Por ello, la ingesta de vitaminas debería exceder ligeramente la ingesta diaria recomendada, siempre que la dieta sea variada. Las vitaminas hidrosolubles son solubles en agua, de ahí su nombre. Se almacenan en escasa cantidad y se eliminan por orina. Si se ingieren en exceso, no suelen producir efectos adversos, pero ojo con la vitamina B3. Puede dar lugar a cefaleas, náuseas y picor. Y la B6, capaz de dar lugar a neuropatía sensitiva y hepatopatía. Como excepción diremos que se recomiendan suplementos bajo control médico de vitamina B1 en caso de que realicen dietas de supercompensación con carbohidratos y de vitamina B6 y de ácido fólico en deportistas femeninas que tomen anticonceptivos orales. Fuera de esto, no se recomiendan. Las vitaminas liposolubles son solubles en aceites y grasas. Se almacenan en el hígado y en tejido adiposo. En el campo del deporte, la más estudiada es la vitamina E, por su efecto antioxidante, al igual que la vitamina A. Cuidado, un exceso de ingesta, sobre todo de la vitamina A, puede provocar cuadros de intoxicación grave que simulan meningitis. En definitiva, en cuanto al consumo de vitamina, se recomienda una dieta equilibrada y abundante en productos frescos y naturales que disponen de todas las vitaminas esenciales a base de legumbres, cereales y frutas. Considerar siempre la correcta conservación y cocción de los alimentos para evitar en lo posible las pérdidas vitamínicas que puedan producirse por oxidación. Respecto a los minerales, son sustancias inorgánicas que tienen importantes funciones estructurales y reguladoras en numerosos procesos metabólicos generales y específicos, formando parte de enzimas y de algunas proteínas. Tampoco aportan valor energético alguno. Se han descrito 20 esenciales para el hombre y se precisan en pequeñas cantidades, permaneciendo inalterables tras la cocción. Una gran ventaja. Cada uno de ellos juega un papel específico en nuestra fisiología corporal y se dividen en macrominerales, en el que cada uno constituye el 0.01% del peso corporal y su ingesta recomendada es de más de 100 miligramos día. Se incluye el calcio, el fósforo, el magnesio, el sodio, el potasio, el cloro y el azufre. Microminerales o elementos traza, que cada uno constituye menos del 0.001% del peso corporal y su ingesta recomendada es de menos de 100 miligramos día. Se encuentran entre ellos el hierro muy importante, el yodo fundamental, el zinc, el manganeso, el selenio, el flúor y el cromo. Y por último, como novedad, los minerales ultratraza, de los que ya se han descrito 18 y cuya ingesta recomendada es menor de un miligramo al día. En realidad están en fase de investigación. Gran parte de ellos todavía no ha podido ser determinada cuál es su función específica. Diversos estudios concluyen que la ingesta de cobre, de selenio y de cromo pueden mejorar el rendimiento físico. Al menos se ha podido comprobar cuando el deportista presenta déficit en los mencionados elementos. Si se ingieren en exceso, pueden ser altamente tóxicos, de manera que deben ser estrictamente prescritos por el médico. Además, es recomendable estar siempre alerta ante su posible presencia en los productos dietéticos multicomponentes. Gracias por ver el video.